Seguimos bailando Ay Dios mío, ¿por qué permite? ¿Por qué señor, por qué? Que yo quiero ser quien tiene dueña Sin una de tus tantas leyes Es no codiciar lo ajeno Es no codiciar lo ajeno Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Ay Dios mío, ¿por qué permites? Que yo quiera a un ser que ya tiene dueño Quítame la vida si su amor no es para mí Ay Dios mío, ¿por qué permite? Ay Dios mío, ¿por qué permite? Ay Dios mío, ¿por qué permite? Que yo quiero ser quien tiene dueña Sin una de tus tantas leyes Es no codiciar lo ajeno Es no codiciar lo ajeno ¡Arriba, arriba! Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Levanto tu mordellita y cantamos ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no es para mí ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no es para mí ¿Para qué voy a llorar? Sufrir y llorar ¿Para qué? Por supuesto, Raimito Lágrimas ya parecen Si hay chiquitos lindos para escoger ¡Oye! Ahora sí, así quiero verte Así quiero que hable, Dios mío ¿Para qué sufrir? ¿Para qué está lamentándose? ¡Lo pasado! Pasado está Y bien pisado ¡Hala! Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Botellas arriba, botellas arriba! ¡Arriba! ¡Salo, salo, salo! ¡Rilis y Salo Cáceres! ¡Invidiar Grimaldo! ¡Oye, y así ya ha llegado la gente bonita de Puerto Maldonado! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La gente que vive en Guaypate! ¡Salo, salo, salo! ¡En Delta! ¡Gosa la vida, goza la vida, goza la vida! ¡Viva la vida, mi amor! ¡Ya! ¡Inward, para el grande! ¡Gosa la edad, guosa la edad, guosa la edad! ¡Pero en la edad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video